¡Suscríbete al canal! Solo a ti, engañar a tu esposa. Y con una chiquilla. Calito, ¿qué te pasó, hermano? La verdad no sé. Te juro, hermano. No lo sé. Es esta maldita vida bohemia que nos agarra y no nos suelta. Y nos empuja a hacer cosas que nosotros no sabemos. Y tú sabes, hermano. Uno es débil. Y muy estúpido. ¿Qué pasó? Todavía sigues llorando. Tienes que tomar decisiones. O te olvidas de ella. O búscale, pues conquístale. Eso le digo, Paco. Eso le estoy diciendo. Calito, tienes que reconquistar su amor. Tienes que hacerle saber que todavía la amas. Reconquístala, loco. Bueno, y entonces, ¿qué quieren que yo haga? Yo fui a hablar con ella y no me quiso recibir. Entonces, ¿cómo quieren que pida perdón yo así? Pídele perdón como los hombres. De rodillas. Y con música. Eso es cierto. Y ya sé qué canción vamos a cantar. Vamos, muévanse muchachos. Yo en el camino les digo. Dueña de mi amor ¡Cuánto te amo! Yo traigo a tu balcón Enchito el corazón Noche de quietud Estrellas y perro Perdona mi amor Si un día te vayé Ven pronto a mis brazos Vuelve de mi amor Ven pronto a mis brazos Dueña de mi amor Somos Los Monsi ¡Qué hermosas melodías creaste, Paco Godoy! Esta serenata Encierra en su canto Todo el sentimiento Mi vida y mi pasión Vengo a decirte Lo mucho que te amo Tú eres como el aire En mi vivir Ven pronto a mis brazos Dueña de mi amor Ven pronto a mis brazos Dueña de mi amor Música 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 Esta serenata Esta serenata Encierra en su canto Todo el sentimiento Mi vida y mi vida Mi vida y mi pasión Mi vida y mi pasión Vengo a decirte Lo mucho que te amo Tú eres como el aire Tú eres como el aire Tú eres como el aire En mi vivir Ven pronto a mis brazos Dueña de mi amor Ven pronto a mis brazos Dueña de mi amor Me fregaste Ya no salió Vamos No salió Tú eres como el aire Gracias. Gracias.